Esa es casi una paja, no chicos, le estoy acariciando el brazo, miren Si, me está acariciando el brazo ¿Y ustedes gente? ¿Lo bueno es le acariciando el brazo o no? Fuck Esa es la chica más linda que me acarició el brazo ¿Qué? Esa es la chica más linda que me acarició el brazo Gracias No, no